Mucha violencia, mucho descargo, mucho... Hay mucho odio que no suma. Bueno, ¿hay alguno de ustedes que es el nuevo Batman? No, Krom. No podría decirlo. Es parte del papel, es no revelar la identidad. Creo que spoileaste la noticia, pero no, no es Krom. El nuevo Batman dicen que lo más probable es que sea Robert Pattinson. No lo tengo. ¿Cómo que no lo tenés? No, cuando lo vea por ahí, digo, ah, es el de la cara. Deme la foto de Robert Pattinson. Es un tipo raro, viejo, no vea el maestro, no tenés a Patins. No sé, no sé. El de la saga de Crepúsculo, ¿ubicas? El vampiro. El vampiro. Por eso todo... Ah, ahí está. Robert Pattinson. Ahí está, Robert Pattinson. Podría ser, y todo parece indicar que sería, el nuevo Batman, el de la película que va a llegar en 2021 y que va a dirigir Matt Reeves. Es una película muy esperada porque lo saca Ben Affleck de su rol. Pero ya está mayor, Ben Affleck. Claro, bueno, una de los... No, no, pero siempre le buscan gente más joven. No, Ben Affleck obviamente que es joven. Y aparte de que Ben Affleck hizo de Batman le fue bastante más joven. Bueno, nadie lo quiso. El tema es que es un pésimo Batman. Claro, nadie lo quiso a Ben Affleck como Batman. Tiene 46 años, no está tan mal, pero también tiene problemas de adicción. Ah, es verdad. Él estuvo internado durante dos veces el año pasado. Sí, por alcoholismo y eso genera una mala imagen y a Hollywood no le gusta. Esas cosas que uno cree, este tipo que tiene todo, tiene fama, tiene plata, no sé qué, no tiene nada. Y bueno, suele suceder, hay muchos casos en Hollywood similares, pero a pesar de que Ben Affleck no va a ser el nuevo Batman, podría ser Robert Pattinson. Las redes estallaron con esta noticia porque... ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿En serio? Sí, porque es el... Pero si vamos... Los de Game of Thrones que no les gusta el final. Los de que no les gusta Batman. Siempre se quejan, cuando pueden quejarse, se quejan en las redes sociales. O sea, pasa siempre esto. Bueno, es el vampiro que se transforma en... Bueno, yo opiné de quién quiere ser millonario. Pará, yo opiné de quién quiere ser millonario casi cadena nacional. Sí, de buen sermoso. Por una opinión. Es hermoso. Un dolor de Bates, pero bueno. Es así. Pero hay otras opciones. Y no sé, todavía no se sabe nada. Esto es 2021, imagínate. No, no hay ni Robin. Pero yo necesito un Robin en mi vida también. Hay otra. No hay Batman solo. Nunca, nunca. La Batman chica estaba sola. Hay Batman solo. Bueno, pero quiero que esté la Batman chica. No, obvio, que estén todos. Hay una segunda opción que es Nicolás Holt, que... A ver si lo tenés a este chico. El telajero. Es más chiquitito. Él tiene 29 años. Y es el chico de About a Boy, que es la película protagonizada por Hugh Grant. Sí. ¿Lo ubicás? A Hugh Grant, sí. El nene quería al tener un familiar. En el libro de Nick Hormby, basada en el libro de Nick Hormby, es la historia de un niño, bueno, muy especial que creció y que ahora es este muchacho. ¿Pero este es para Robin o para Batman? Este iba a apuntar lo mismo. Damas Robin que Batman. No, puede ser. Es como el protagonista del Hombre Araña, que parece un nene de preescolar. El protagonista del Hombre Araña parece que está en primer año. Totalmente. También fue un X-Men este chico. Esta es la, claro, es la segunda opción. ¿X-Men qué? ¿Fue Hombre antes? No, X-Men. Anteriormente fue... Entré, entré. 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 Estas son las dos opciones oficiales que se manejan, pero además nosotros tenemos nuestras propias opciones de quién podría ser Batman. ¿Por qué no? A mí me gustaría que fuera Ryan Gosling, me parece un gran actor, a pesar de que ella está en el 40. Julián, ¿vos cómo te ves para hacer Alfred? Yo, Alfred, te hago. ¿La foto? Yo te hago el Guasón, por ejemplo. El Guasón me encantaría. Te gustaría verte haciendo el Guasón. El Guasón me encantaría. Yo prefiero hacer un personaje feo, malo, horrible, porque para el tinto no me sale, pero para feo, en dos minutos. Ahí atrás tuyo. Mejoró un poquito y... Atrás tuyo, Julián, hay una opción que podría ser, mirá. ¿El chino de Arín? El chino de Arín, ¿por qué no? Está bueno. Una vernáculo, una opción de Batman vernáculo, bien podría ser. No sé, ¿qué les parece el chino? Me gusta con barbita Batman, ¿eh? Ahí va. Es como medio chongo, es un Batman chongo, no sé si... Hay una cosa que pasa con los... Perdón. Se viene el fin de semana y ya está pensando en el fin de semana. Empezó la gastrociestra. Yo te hago una pregunta. En todos los superhéroes del zorro, Batman, ¿no se los reconoce por la voz? ¿Viste que al zorro era Guy Winant y cuando hablaba era el mismo, la misma voz? Se había puesto una media en los ojos y la gente tenía que hacer como que él no era Guy Winant. No, pero Batman pone una voz distinta cuando es Batman. Sí, la de Christian Bale, excelente. La de Christian Bale. ¿Cuál es su Batman favorito? Christian Bale. Christian Bale acá. Para mí el de la tele es el único Batman. Ah, Adam West. Adam West. Para mí es que actúa con Kim Basis en esa época. No, es Mike Kilmer. Sí, pero por ella, no por él. Qué hermoso. Qué hermosos recuerdos de Batman. El Batman animado es el mejor. Creo que ninguna película le ha hecho justicia a Batman todavía. Y lo digo, yo creo que quiero más a Batman que a mi propio padre. Opa. Me parece que no le han hecho justicia a Batman y me gusta a Pattinson, porque después de que Púcula ha hecho algunas películas muy interesantes, creo que es una opción muy buena para hacer. Como está con la virome, esa no te voy a contradecir. Yo llamaría Japón y me engancho un padre japonés. En cualquier momento. Que hable japonés. Así que no hay ningún problema. ¿Tenemos otras opciones de Batman? A ver. ¿Locales? ¿Locales? Ahí está, Yamila Trotman, Tomo Batichinca. No, yo no sé si todavía... Vos tenés un aire gatúbela. Podría ser gatúbela. Gatúbela si das. Gatúbela si das. ¿Qué dice la gente? ¿Puede ser haber, por ejemplo, una persona que conozcamos todos nosotros siendo Batman? No sé, como para... Ahí va, él se dijo que quiere ser el batro. ¿Sabés qué me imagino? Un Batman peticito. ¿Qué entendés? Es raro que se para delante de todo y lo miran para abajo, así. Prefiero a Alfredo Casero como Batman. Es un Batman. Es un Batman bien argento. Es Juan Carlos Batman. Juan Carlos Batman. El Batman argento, Alfredo Casero es maravilloso. Manejo una citroneta. Me encanta. Era buenísimo. Ese nos representa a nosotros los argentinos. ¿No pensás que si la repercusión en las redes fue mala, puede ser que lo cambien? Porque en su momento habían anunciado un nuevo Bond, no gustó y de alguna manera convencieron a Daniel Craig para que vuelva a ser Bond. Probablemente esto sea un tanteo porque ya Ben Affleck había generado todo un rechazo ahí virtualmente y esto sea como una primera aproximación a ver qué opina la gente. Pero bueno, finalmente saben que terminan haciendo lo que quieren, ¿no? En Hollywood un poco también basados en cuánto dinero les puede traer. Pero si hay rechazo, ellos saben que pierden porque la gente no va a ir a verla al cine. Que esto igual que te anuncien y después te bajen para el actor. Sí, ¿no? Es como un golpecito a Lego, ¿no? Sí, pero bueno, están acostumbrados los actores también. Yo me imagino la promo. La nueva promo es soy Bond, fly Bond. Claro, ahora sería así. Otra cosa es la gran te llamamos y otra cosa es que te digan, sí, nos re gusta, esperá que le preguntamos a la gente en Twitter y te bajen a ponchazos, horrible. ¿Sabes el Lego, Lucía, que tienen los actores con la cuenta bancaria que tienen? No, 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 pero mirá Ben Affleck con cuenta bancaria y todo, mamado ahí en un bar de... Pero hay que ver qué problemas tiene, que vaya a la analista. Sí, sí, bueno. Hay un último Batman que tengo acá para mostrarles. Me da miedo. A verlo. ¿Lo podemos ver? Juan Pablo Sanoto. Sí, re, re. Juan Pablo Sanoto. Pará, es el pingüino. Es el pingüino. Totalmente. Sanoto es el pingüino. Sanoto, ¿sos el pingüino o no sos el pingüino? El físico de rol del pingüino, ¿no? Está congelado. Está congelado. No, está calentando la pantalla que ayer se le apagó, pobre. Claro, estamos ahí viendo qué pasa. No te escucho ni te veo, Sanoto. Está llegando en monopatín. Hola. Hola. Ahí está, soy el pingüino. Me falta el... Sí, el habano del pingüino, ¿no? Doy más el pingüino o el Batman de Adam West.